Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, es que no quieres a mi vida lástima Eso puede ser Pero yo mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar, que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón Díjate que no No Tan solo vete y no me digas dónde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Yo te vuelvo a querer No necesito